Bueno, sé que me tardé en subir este video y todos ya vieron la película, pero YouTube me pasó de esto a esto. Y como que andaba algo desanimado por eso, pero bueno, no hay vuelta atrás. Sin más que decir, vamos a resumir. Inician una escuela en el año 1982, a la que asisten personas y caricaturas, donde conocemos a un pequeño llamado Dale, llegando a su primer día de clases, con la esperanza de hacer amigos. Y ya que todo está apagado, se le ocurre hacer una broma, fingiendo que se clavó un lápiz en el ojo. Lo que obviamente espanta a todos, haciendo que todos lo miren raro a la hora del almuerzo. Menos un pequeño llamado Chip, que lo felicita por la broma, sentándose junto a él, y así volviéndose más que amigos, hermanos. Ya en preparatoria, eran los primeros en un concurso de talentos. Y ya que sentían que tenían algo especial, luego de graduarse, se fueron a California, donde participaron en publicidad y algunos pequeños papeles. Y luego de mucho esfuerzo, consiguieron su propio programa, Chip y Dale al rescate. Unos pequeños detectives resolviendo grandes casos, junto a Monterrey Jack, la inventora Gadget, y Zipper, una mosca que no hablaba. Luego de un poco de lo que era el programa, vemos que estaban en un estudio grabando el episodio. Para luego pasar todos a celebrar su tercera temporada. Prácticamente vivían en un sueño. Rodeados de todo, hasta con Roy y Travis. Pero todo se terminó esa noche cuando Dale decidió dejar el programa para tener el suyo. Llamado 00 Dale, ya que se cansó de ser el segundo en Los Rescatadores. Chip trata de decirle que no es el segundo, ya que son un equipo. Pero Dale solo contesta una llamada para hablar de su programa. Haciendo que cancelen el programa de Chip y Dale. Y muy poco después, 00 Dale, ya que duró solo un episodio. Pasamos al presente, con Dale hablando con sus seguidores de que los rescatadores regresarán. Mejorados ya que ahora él está en 3D. Así que no olviden activar la campanita. Mientras se encuentran en una convención, donde muchos de los actores de las caricaturas viejitas se encuentran firmando autógrafos. Tenemos un pequeño vistazo de Baloo 3D cantando, para pasar al gran, y lento, Sonic Feo. Mis mejores deseos, Sonic Feo. Aquí tienes, chico. Firmando autógrafos, va contando cómo fue despedido de la película por su aspecto, gracias a todos los que se quejaron en Twitter. Pero pronto volverá, ya que le ofrecieron un show con el FBI, llamado... Sonic Feo y los Crímenes Más Feo. Aunque Dale anda muy dudoso de eso mientras mira sus dientes humanos, igual lo felicita cuando su amiga Tigra le pregunta por Chip. Dale no sabe que fue de su vida, pero nosotros sí. Chip ahora vende seguros. Lleva mucho como empleado del mes y adoptó una mascota. Mientras se quejaba de las ardillas que ahora rapean, escucha un mensaje que le dejó Monterrey Jack, o Monty para los amigos, pidiendo ayuda ya que se metió en problemas y que por favor vaya a su casa. Al escucharlo se sorprende ya que ha pasado tiempo, mostrando que tiene una ficha de todos juntos como recuerdo. Al llegar a su departamento, Monty lo recibe con un abrazo, a lo que Chip pregunta qué huele tan mal. Y Monty le muestra la colonia de los rescatadores, para luego contar que se volvió adicto a los quesos, y debe mucho dinero a la pandilla del valle por eso. Dice que ya lo dejó, pero el olor de un queso lo delata. Chip lo tira por la ventana y Monty se disculpa por eso. Contando que no quiere ser pirateado, como le pasó a Flounder, de La Sirenita, que fue secuestrado y un poco editado para no infringir los derechos de autor. Y mandado a grabar una versión pirata de La Sirenita. Chip le dice que lo ayudará, ya que es un buen amigo. Monty solo le agradece y le dice que lo extrañó, y seguro Gadget y Zipper también, que ya tienen 42 hijos. En ese momento Dale llega al departamento, porque Monty también le pidió ayuda. Entonces todo se pone un poco incómodo. Chip solo le dice que ya no está molesto por lo que pasó en el pasado, y que todo está requete bien, antes de irse del departamento. De regreso a casa va pensando que solo lo engañaron. Cuando a una película le llaman la atención. Y la verdad, ¿a quién no? Yo la vería. ¿Y ti perdona a Pat? Bien. Sí, claro. Qué mala película. Chip recibe la llamada de Dale, contándole que se llevaron a Monty. Y como ellos dos son los últimos en verlo, la policía quiere sus declaraciones. Chip y Dale le cuentan todo a Puri, el jefe de la policía. Pero él solo les dice que si la pandilla del valle se lleva a Monty, ya no hay nada que hacer. Porque el jefe de esa mafia, llamado Sweet Pit, siempre les lleva un paso de ventaja. Son interrumpidos por la oficial Stegler, que informa que no hay una sola pista, así que el jefe solo se marcha con la prensa. Mientras Stegler reconoce a Chip y Dale, diciéndoles que es una gran fan. Y de hecho fue por su show que ella decidió convertirse en detective. Y aunque no debería, les da información acerca del caso. Como que el proceso de piratería tarda dos días, y si encuentran el estudio donde se hace todo, podrían salvar a Monty. Poco después, Chip recuerda el queso que tiró por la ventana, obteniendo así una dirección, a la que llegan para investigar. Los iban a echar por parecer policías, pero Dale menciona que son actores. Así que cambian los planes, ya que el dueño de los quesos los ata para llevarlos con Sweet Pit. Llegando hasta el Valle Inquetante, un lugar donde la animación pretende ser realista, pero sabes que algo está mal, ya que se puede llegar a volver incómodo. Si quieren ver más ejemplos, hay muchos en YouTube. Dejan a Chip y Dale en la puerta de Sweet Pit, siendo llevados a él, por alguien que creo que es una parodia de Beowulf. Basando por un lugar que convierte el jabón de Shrek en retretes, llegan con Sweet Pit, que es Peter Pan, el viejito, donde Chip le pide que le dé una oportunidad a Monty, y que ellos pagarán su deuda. Peter Pan piensa lo de la oportunidad, recordando cómo fue famoso, pero ya al crecer nadie le dio una oportunidad. Así que hizo su propia película pirata, con la que ganó muchísimo dinero, comenzando a contratar a más caricaturas viejas para hacer una versión pirata. Y cree que ya es momento de una versión pirata de Chip y Dale. Ellos logran encerrarse en el baño y escapan metiéndose por el retrete. Salen por una tubería, pero parece que Dale no logró sobrevivir. ¿Qué pasa? Pero ahí está. Dale menciona que lo único que lograron es saber que Sweet Pit usa un cuentapasos y eso es suficiente. Llaman al oficial Stegler para contarle que si consiguen ese cuentapasos, descubrirán dónde tienen a Monty. Ella pregunta cuál es el plan, ya que no puede contarle al jefe Puri. Debido a que hace tiempo, en busca de Peppa Pig, ella recibió una llamada con una pista falsa, con la que terminaron peleando en Nickelodeon. Y desde entonces no confían en ella. Entonces Dale abre su garaje diciendo que ahí tienen todo lo que necesitan, donde vemos que él tiene guardado muchas cosas del show de Chip y Dale. Incluso un mapa donde tiene marcado dónde se transmitía el show. Chip nota que Albany, el lugar donde nació el oficial, nunca transmitió el show, lo que se le hace extraño, preguntándole a Stegler cómo lo miraba. Y ella solo contesta que era su abuela la que grababa los episodios y se los mandaba. Dale los interrumpe para mostrarle a Chip su colección de fichas del programa, pero le falta una donde salen todos. Y sabemos que Chip la tiene, pero él no se lo menciona. Poco después se disfrazan de ratas plomeras para entrar a un sauna donde se encuentra Randy March, que imagina estar en la película por ser amigo de Mickey Mouse. Tú sabes divertirte, Mickey. Llegan al casillero de Sweet Peat y luego de un rato rapeando junto a una serpiente que era fan de ellos, consiguen el cuentapasos. Regresan rápidamente con Stegler para descubrir dónde Sweet Peat piratea las caricaturas, que se encuentra en un muelle. Así que piden refuerzos para ir al lugar, ya al llegar y entrar al lugar, estaban en lo correcto. Encontrando una máquina que Dale menciona, se parece mucho a la que usaron para actualizarlo a él. Por accidente, Chip presiona una tecla para iniciar la máquina y ambos quedan atrapados. La máquina comienza a escanearlo para ver a qué estilo los editará. Al de Rick y Morty, los Simpsons, una más furra o de superhéroes. Por suerte logran evitar todos los cambios para salir de la máquina, casi, porque Chip se quedó con una oreja de Snoopy. Pero se quedan sin palabras al ver las partes de todos los que fueron pirateados. Entre ellos, Jimmy Neutrón, Shenlong, La Pantena Rosa, Unpitufo, Pepito Grillo y Monty. Ahora la policía comienza a cerrar el lugar, mientras la prensa pregunta si ahora todos estarán más seguros. Chip, Dale y Stegler se marchan a conversar, mientras Pete observa todo desde lejos. Sus ayudantes le preguntan si quiere que sigan a las ardillas, pero Sweet Peat les dice que no se preocupen, ya que él tiene sus métodos. De camino a la jefatura nadie entiende cómo Sweet Peat se enteró que iban al estudio de piratería, ya que parece que escaparon minutos antes. Al llegar, Chip siente que les falta algo, mientras Dale solo avisa a sus seguidores que estará en la fancom firmando autógrafos. Lo que molesta a Chip ya que piensa que solo piensa en él, confesándole que sigue molesto por 00 Dale, y entregándole la ficha que le faltaba diciendo que no sabe por qué la abordaba. Pero Dale tampoco la quiere, dándose a ambos la espalda, cuando comienza a sentir el olor de la colonia que usaba Monty. Siguiendo hasta la oficina del jefe Puri, entonces ambos escapan del lugar. Dale piensa que el jefe Puri es el mentiroso, pero Chip no cree que sea algo tan obvio, así que culpa a Stegler, ya que dice ser fan de su antiguo show, pero ni los podía ver en el lugar donde nació. Además de que la excusa de que su abuela le grababa los episodios, no se la cree ya que los abuelos no saben de tecnología. Así que necesitan ayuda externa, de la CIA o el FBI, lo que le da la idea a Dale. Van con Sonic Feo para preguntarle si sabe de alguien del FBI, ya que necesitan ayuda y rápido. Sonic Feo solo les dice que sí conoce muchos del FBI, pero si quieren rapidez, vayan con el otro Sonic, porque Sonic Feo es Lerndt. Así que no los ayudará, cuando notan que Sweet Pete ya llegó a la convención para llevárselos. Así que Chip y Dale solo salen corriendo por todo el lugar, donde habrá muchísimos cameos. El vikingo raro logró capturarlos, pero le dio tiempo a Chip para atarlo y hacer que caiga. Donde tres conocidos se ríen de sus ojos. Siguen corriendo del oso de Coca-Cola, cuando él se distrae por Balú, ya que es un gran admirador de él. El vikingo está a punto de atraparlos de nuevo, pero son salvados por Lumiere y Tigra. Chip y Dale logran llegar al estacionamiento, pero el oso también, quien sí logró atrapar a Chip. Dale, que sí logró escapar, ahora no sabe qué hacer. Stegler quiere ir a ayudarlos, ya que recibió una llamada, pero es detenida por el Capitán Puri. Diciéndole que vayan rápido por sus amigos antes de que sea tarde. Ambos llegan al estudio de piratería de antes, y Stegler amenaza a Sweet Pit que tenía a Chip, pero obviamente el Capitán la detiene a ella, porque trabaja con Sweet Pit también. Y sí, era así de obvio. También confiesa que él envió la pista falsa cuando fueron a los estudios de Nickelodeon, y finalmente la atan, para obligarla a hablar con Dale. Diciéndole que sabe cómo rescatar a Chip, pero que venga solo a los estudios de piratería. Por último contándole cuál es su episodio favorito del show, el que es una pista para que sepa qué está pasando. Dale, luego de mirar el episodio, descifra que Puri es el malo, y tiene a Stegler y Chip, de una manera sin sentido pero funcional, para luego ir a pedirle ayuda a sus viejos amigos, Gadget y Zipper, quienes lo ayudan a llegar en su nave del programa. Momentos antes de que Chip fuera pirateado, deteniendo a la máquina gracias a un pequeño cohete. Libera a Stegler, pero Sweet Pit toma a Chip por sorpresa. Tratan de convencerlo de parar con palabras bonitas, pero eso a él no le importa, cuando la máquina de piratería explota, dejando a todos aturdidos pero nada grave. A excepción del oso que se convirtió en un hada, y Pit que recibe muchos rayos de la máquina. Stegler va por Puri ya que quiere huir, dejando a Chip y Dale solos contra Pit, que ahora es más peligroso, con una pierna de Optimus Prime, otra de Woody, brazo de Ralph el demoledor, y más que no me sé. Chip y Dale escapan por un ducto saliendo a la parte del estudio donde graban todo lo pirata, hasta los Simpsons terminaron ahí. Mientras tanto Stegler pelea un rato contra Puri, en una referencia completa a Terminator, y termina deteniéndolo al congelarlo y romperlo en pedazos. Volviendo con Chip y Dale, planean detener a Pit, que es ahora medio gato, con las clásicas aves que aparecen al golpear a alguien. Pero al golpear a Chip nada pasa, ya que las aves estaban durmiendo. Siguen intentando y ya cuando están a punto de ser atrapados, las aves llegan para distraer a Pit, mientras ellos suben al control de un gancho para dejar caer unas cajas sobre él, pero las aves no son suficientes. Por suerte, Sonic Feo llega con el FBI para darles más tiempo, y así logran soltar las cajas para golpear a Pit. Más del FBI llegan para llevarse a Pit, pero él se suelta para dar un último disparo a Chip, el cual Dale detiene con su cuerpo. Chip se siente muy mal por no querer perder a su amigo, confesándole que Dale fue quien lo ayudó en el primer día de escuela, ya que él no tenía amigos no quería ir a la escuela. Pero por un consejo de su madre, ese día se animó a ir, y fue cuando conoció a él. Pero Dale está bien, ya que detuvo el disparo con la ficha de los rescatadores, y como se grababan las películas piratas en ese lugar, van a buscar a Monty, rescatándolo en su modo Dumbo, junto a muchas otras caricaturas, aunque me pregunto cómo terminó Phineas ahí. Y así con muchas risas terminamos con esta muy buena película, a la que honestamente no le tenía mucha fe la primera vez que vi el trailer, ya que creí que harían lo mismo que hicieron con la película de Tom y Jerry, que prácticamente era lo mismo de antes, solo con más gráficos. Pero terminé encantado con la película, ya que no es algo en su totalidad para niños, sino más para mayores, o bueno, así la sentí yo. Y sé que no seré el único al que le gustó la película debido a muchos memes que sacaron de esta. En fin, dime qué piensas tú de la película en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita si te gustó el video, ya que es algo que ayuda mucho al canal. Y nos vemos en la próxima película, a resumir. ¡Gracias!